Listo el resultado de la prueba de paternidad de Carlos Alcedo Positivo ha sido el resultado de la prueba de paternidad de Carlos Alcedo y ahora el zaguero tendrá que hacerse responsable y tendrá que llegar a un acuerdo para la pensión alimenticia de la menor. . El zaguero mexicano Carlos Alcedo tuvo que viajar a nuestro país para atender una demanda de paternidad y este viernes han salido a la luz los resultados de las pruebas de paternidad que se realizó el central de la selección mexicana y el Eintracht Frankfurt. . . Luego de que Carlos Alcedo de 24 años de edad fuera demandando por una supuesta paternidad, el central mundialista tuvo que hacerse una prueba tras la acusación, el resultado de la prueba estuvo este viernes y el resultado fue de un 99. . 999 de que el defensa sea el padre de la niña por la que se dio inicio al recurso legal. Prueba de paternidad de Carlos Alcedo es positiva. Iván Casiguenza Minowux demandó a Carlos Alcedo, por lo que el central mexicano tuvo que viajar a México para resolver la situación legal. . Ahora ambas partes tendrán que llegar a un acuerdo para la situación de la pensión alimenticia de la pequeña que tuvo Carlos Alcedo con Iván Casiguenza en el 2015. . Hasta el momento el futbolista Carlos Alcedo no se ha pronunciado respecto a los resultados que se han dado a conocer sobre las pruebas de paternidad que fueron dadas a conocer. .